Ay, ponelo like, no like, no like Mediamente en el cubre pa' ver lo que hay Compañero, vamos a ir cargando el segundo paso doble No, no, espérate, espérate un momento, eh Se me ha quedado pillado, no está cargando el paso doble Ah, no, mira, espérate ya, está cargando Mira, 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 mira Y... ¡Bien cargando, bien, picha! ¡Bien cargando, bien, picha! Ya no merece que yo Le escriba esta letra que es su nombre Pero soy su madre por la gracia de Dios Nadie mejor que yo lo conoce Ni Antonio tiene cuarenta años Aunque apenas aparente doce Yo que ya tengo setenta Apenas mi fuerza me da pa' cuidarle Pienso en quien será de niño El día que mi Antonio despierte sin madre Señor Ruiz Gallagón Que trae el flor El derecho al aborto Pero en casa Y ya que apuesta tanto por la vida Si algo a mí me pasa Venga usted por él Y lleve a mi Antonio a su casa ¡Bien cargando, bien, picha! ¡Bien cargando, bien, picha! ¡Bien cargando, picha! ¡Bien cargando, picha!